Tarde familiar Yo soy Luis Un video de los míos, los míos no hay fotos ¿Quién es aquí? Hey, hey, hey Chuchi Mira, mira, mira a Luca Jacobo, que estás de cumpleaños Sí, sí, sí Y aquí se ve igualita Y aquí se ve igualita Y aquí se ve igualita Y aquí se ve igualita